Convenciones en la representación del espacio ¿Qué es la perspectiva? El diccionario de la Real Academia Española nos dice sobre la perspectiva que es un sistema de representación que intenta reproducir en una superficie plana la profundidad del espacio y la imagen tridimensional con que nos aparecen las formas a la vista. Es muy interesante que la definición use la palabra intenta como si desde el principio el éxito de la tarea fuera dudoso. Suele hablarse de la fotografía como una reproducción fiel del mundo real. Pero una fotografía no es la realidad ni reproduce el espacio. No es posible colocar el espacio en un plano. Solo podemos representarlo. De ahí la duda que plantea el diccionario. La representación del espacio en un plano solo puede hacerse si accedemos a compartir ciertas convenciones. La fotografía utiliza modos de representación del espacio empleados históricamente por la pintura y también algunos modos propios que están basados en una serie de acuerdos previos aceptados con anterioridad. La perspectiva es entonces una elaboración cultural. Una fotografía no es una ventana o una copia fiel, sino un objeto codificado. Trataremos de ver cómo funciona esta codificación. Cuando describimos sistemas de perspectiva, hablamos de la línea del horizonte. Pero se trata de una línea que no existe. Podemos andar o navegar durante horas y horas y nunca vamos a llegar a la línea del horizonte. Esta línea existe en nuestra percepción, pero no en la realidad. Vamos a ver ahora un ejemplo bien interesante acerca de cómo puede funcionar un sistema de codificación y de representación del espacio. Un sistema que es relativamente nuevo y nos va a permitir comprender por qué decimos que el sistema de la perspectiva tradicional también es un sistema codificado. Hemos mantenido durante siglos la idea de que el espacio se representa en forma horizontal, con profundidad y con la posibilidad de un horizonte. Es lo que conocemos a través de la pintura figurativa y, por supuesto, de la fotografía. Pero prestemos atención a este fenómeno actual, que es bien interesante. Con el advenimiento de los mapas digitales y de los drones, el espacio ahora se representa verticalmente, sin profundidad y sin horizonte. Podríamos decir que en los mapas cartográficos tradicionales también se representaba de manera vertical. Pero aquí la experiencia es más intensa. Nosotros podemos navegar por el paisaje de este modo, desde nuestro dispositivo, descender verticalmente sobre él, subir y bajar nuestro punto de vista y, finalmente, si bajamos, podemos obtener una vista callejera o una street view. Esta forma de acceso vertical se asemeja al modo de acceso a un archivo digital, a un archivo en un disco o en una tarjeta. Podríamos hablar, entonces, del paisaje como información. Decimos que hemos visto un lugar a través de Google Maps y creemos conocerlo y, a veces, hasta sentimos estar dentro del mismo paisaje. Sin embargo, esta representación no se asemeja para nada a la representación que hacemos de un lugar mediante una fotografía. Sin embargo, comprendemos el lugar de un modo especial. Del mismo modo, interpretamos, comprendemos y experimentamos el espacio a través de las convenciones de la perspectiva tradicional, en la que los objetos cercanos son grandes y los lejanos son pequeños. Pero esta representación del espacio es una convención igual que la del mapa online. Es una convención que hemos aprendido. Cuando observamos un rectángulo sobre un fondo, tendemos a ver el rectángulo sobre el fondo. No percibimos una figura blanca con un calado rectangular que permite entrever un fondo negro a través de ese calado. ¿Verdad? Nosotros percibimos el rectángulo sobre el fondo blanco. Y al ver este cuadro de Paul Klee, que se llama Rich Harbour, que querría decir algo así como Puerto Rico, vemos las figuras de color sobre el fondo blanco. Y superpuestas a estas figuras de color y al propio fondo del cuadro, encontramos las figuras negras. La banda azul de la parte superior parece ubicarse por encima de todo. Esta jerarquía parece sugerir la idea de que hay un espacio entre las figuras, que hay unas figuras que están delante y otras figuras que están detrás. Este es un ejemplo acerca de cómo una pintura abstracta y supuestamente plana puede sugerirnos una idea de espacio y una idea de orden. Este es otro cuadro muy lindo que se llama El paseo en bote o El paseo en barca, de Marie Cassatt, pintado en 1893. Marie Cassatt es una pintora impresionista norteamericana, pero trabaja en Europa y en Francia. Y vamos a ver aquí cómo todos los objetos están colocados en forma superpuesta, en superposición. Y esta superposición desempeña el papel de productora de espacio. Nuestra vista va y viene de adelante hacia atrás, conducida por los elementos del cuadro, desde el primer plano hacia el fondo. Esta pintura, que tiene espacios planos, que tiene zonas casi abstractas, también está representando profundidad. Yo la muestro como una transición a partir de la pintura anterior de Klee, la pintura abstracta. Entonces, nosotros encontramos auténticas estas percepciones de espacio en una superficie plana, sin poder determinar si se trata de algo natural o de algo aprendido. Hemos visto en estos casos cómo podemos encontrar el espacio en un objeto plano.